¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya lo saben, denle like a este video, compártanlo y por supuesto a la campanita. Hemos hablado de Genaro García Luna, de sus redes empresariales, de cómo Ricardo Salinas Pliego, Alfredo Jalfelú, Germán Larrea, Alberto Bailleres lo hicieron intocable, de cómo Rafael Maceo de la Concha, entonces procurador general de la República con Vicente Fox, un hombre de trayectoria militar, representante de uno de los grupos de poder en el ejército mexicano, pues simple y llanamente lo respaldó y fue él precisamente, fue él quien lo recomendó para dicha dependencia, para la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, de cómo la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la CIA y la DEA, respaldaron en todo momento cada uno de los pasos que dio Genaro García Luna, hoy sentado en el banquillo de los acusados en una corte de Nueva York. Pero la clase política, la clase política podrida totalmente de este país, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Vicente Fox era el presidente cuando Genaro García Luna había instrumentado ya toda una maquinaria para montar secuestros, para fabricar culpables, para criminalizar la pobreza. Era el operador de esta estrategia de la cual Vicente Fox estaba perfectamente enterado. ¿O qué me dice de Felipe Calderón Hinojosa? Que ahora por supuesto se lava las manos, pero que hay audios, hay grabaciones en donde aplaude fervorosamente y destaca la labor de García Luna al frente de la estrategia en contra del crimen organizado. Hoy Felipe Calderón en diversas entrevistas dice si es culpable que se le castigue, pero se me hace muy extraño que se le esté señalando por parte del rey Zambada si nosotros agarramos al rey Zambada y lo extraditamos. Bueno, Felipe Calderón eso se hace, así de sencillo, así de claro. Él sabe perfectamente que claro que los testimonios van a provenir de criminales. Estamos juzgando a un criminal, señor Felipe Calderón, como lo es usted también, porque su guerra, esa guerra que emprendió para defender los intereses de una élite en contra precisamente de otra élite que quería también el mercado del tráfico de drogas, así como también el despojo para quedarse con recursos naturales, es lo que hoy por hoy nos tiene donde estamos, aunque quiera usted lavarse las manos. Nosotros, Felipe Calderón estaba al tanto de todo lo que hacía y decía Genaro García Luna y no solamente eso, en el círculo cercano de Felipe Calderón había más gente ligada al cártel de Sinaloa, sino que investiguen al coahuilense Anaya, al compadre de Felipe Calderón que fue senador por el PAN y era precisamente primo de Sergio Villarreal, el grande, conocido del mayo Zambada y de Arturo Beltrán Leiva, o Felipe Calderón ya se lo olvidó también la relación de su hermana, la Cocoa, con la tuta de los caballeros templarios. Felipe Calderón es un hombre inmerso en los intereses de las élites que utilizan a los cárteles como lo que son brazos armados, grupos paramilitares para defender sus intereses. Y con Enrique Peña, y ojo antes de pasar con Peña Nieto, que no se lo olvide a Felipe Calderón, ¿por qué murió Juan Camilo Mourinho? ¿Por qué mataron a Mourinho, señor Calderón? ¿Por qué lo mandó a matar el cártel de Sinaloa particularmente, nos dice Anabel Hernández, el mayo Zambada? Porque ustedes lo traicionaron, traicionaron acuerdos y metieron a la cárcel a Vicente Zambada Niebla, al hijo de Ismael, el mayo Zambada. Y hay un factor más, que no podemos dejar de lado, en el caso ya ahora sí pasando a Enrique Peña Nieto. Genaro García Luna era el asesor de este gobierno para continuar la misma estrategia, la necropolítica, una estrategia criminal, artera, asesina, en contra de la población, para seguir defendiendo los intereses de las transnacionales, de las agencias norteamericanas. norteamericanas. Enrique Peña Nieto fue cómplice de todo esto. Estamos hablando de tres sexenios, de todo un sistema que estos tres presidentes representaron, integraron, defendieron y lo peor, lo peor, consolidaron a costa de la vida de muchísimas, pero muchísimas personas, a costa del país, de la venta, del despojo de recursos naturales para ese grupo. Porque recuerda algo, el estado criminal no son los narcos. Los narcos son solamente una rama, operadores, integrantes de un grupo paramilitar, son el brazo armado. No, la cabeza, los dueños del negocio. Son todos estos empresarios que hicieron intocable a Genaro García Luna. Son todos estos empresarios, banqueros y demás, que son dueños de las grandes industrias que ganan con las guerras, como la que, por ejemplo, se ha vivido en México desde esa época. Esperemos que de verdad no solamente cayeran delincuentes, delincuentes comunes, delincuentes públicos, sino los verdaderos jefes del narco, los de cuello blanco, los Fox, los Calderón, los Peña, aunque de repente eso parece un sueño guajero. ¿A ustedes qué piensan? Compartan el video. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. ¡Gracias!